Creo que, hey, este programa ha estado bastante, bastante complicado para muchos más estrellas. ¡Oh, oh, oh! ¡Dios mío! ¡Dios mío, se van a destruir! ¿Vieron? ¡Ahí voy! ¡El último fue Tomás! ¡O el otro ya era Gargano ahí arriba! Por dejar un solo Kevin Owens otra vez. ¡Ah! ¡Ay, Kevin, por favor! ¡No, Kevin, está buscando!